¿Qué pasó con los integrantes de los reyes? Éramos los reyes de la alianza, ahorita somos los reyes todos Pues ahí hubo unos desacuerdos o algo ¿Qué pasó? A ver patillas, dinos por qué ya no estás con la granja Ya sigo juntos y pues ya me desaparece Que no, como ese rey hubiera ahí unos ¿Qué problemas hubo? Son como toti, ya llegaron, ya encaminados Y ya nomás a cobrar Mis compas, ustedes no están hablando ¿Puedes marcar uno de ellos a ver qué dicen? Yo aquí tengo el del R y le marcamos Vamos a marcarle Ey, qué onda mi raza, bienvenidos a otro capítulo más Con Angelito Lozano y el Babyface en Marra Plus ¿Qué rollo bandita? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy andamos grabando Bueno, apenas vamos a comenzar a grabar gordito Unos invitados, traemos unos invitados chidos Pocos extravagantes Pocos extravagantes Salidos del tabú De esas personas que piensas que los vas a ver Y que te van a... Pero la verdad es que no, son muy buenas personas De buen corazón De buen corazón Buenos elementos, pero un poco atrabancados Así es Como el diablito Sí, desde el día de hoy nos invitaron a grabar los Reyes Toys Venimos con Brandon Jr. y creo que Andal Patillas No sabemos la temática del video Por eso ya lo pueden ver allá de aquel lado en su canal Así es Este, el de nosotros simplemente va a ser un blogueo banda Venimos con ellos Ahorita aquí vamos a ver qué show Yo ando también ocupando unas cosillas A lo mejor ahorita vamos a comprarlas A ver qué rollo Ahorita vemos qué rollo Primero lo primero Dice mi compa de marisquero Así es Pero pues bueno Mientras queríamos iniciar este video para saludarlos Y pues bueno Para que vayan Se vayan preparando Se vayan y se preparen una cocirri Y una ladirri Con yelirri Y un manchecirri Tengo nervio y duda a la vez ¿Por qué? Porque no sé qué video nos vayan a poner Es esto Sí, ya sé Estamos en una zona muy de lujo, güey Más o menos Bueno, pues para nosotros Ah, bueno, sí, ¿verdad? Yo soy de barrio, compito No, pues yo también Pero pues no estamos en San Peter, güey Pero está chido, está chido No, sí está chido Hay Wendy's Y hay varios lugares aquí Ahí está Ya sé, está bueno Poco es mucho, carnal ¿Sí me entiendes? Sí, 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 a huevo La verdad Y pues para mí esto es mucho Nunca he venido a esta plaza Está elegante Se me hace raro Que nos citen aquí los reyes toys Pero bueno Ahorita vamos a ver qué rollo con el pollo Así es Vamos a ver qué nos espera En este videíto, güey Así es que pues bueno No se lo vayan a perder Váyanse suscribiendo mientras Aquí en la parte de abajo Y pues bueno Ahorita regresamos Gordito, pues ya nos bajamos Ya estamos acá Con mis compañeros de los reyes toys Bueno, ya terminamos de grabar Es más Sí, ya terminamos de grabar Carnas, la neta Nos dieron infierno Pero de una buena manera, eh Pero no nos vamos a decir nada Vayan a ver el video ustedes Ahí en su canal Pero aquí están Mira Acá en nuestra ladera ¡Ulalá! ¡Ulalá! Aquí andamos Invitamos a grabar A nuestros compas Los... El angelito Lozano Nuestros compas de la marraniza Y qué bueno que vinieron Porque vayan a ver Vamos a hacer el regalo Ahí en la tienda de Paradise ¿Ya la han visitado alguna vez o no? No, 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 amigo Pero... Ahí en la celebración No, no, yo sé Yo tampoco como mucho Yo tampoco como mucho Yo estoy flaco Algo que me quedo cargando Es que hace frío Esto te gusta andar en Lima Acá No, es que mira Por ahorita entré al baño Y alguien le había pegado Un regañado Me enojete No, güey Te ocupaba aire, güey Porque la neta Me salió el fluido de ahí, güey Y ahí, güey El que había entrado Era ese este angelito, güey Compadre, pues... No, la regañó Le regó la madre Completo Cuando coma rosas, güey Voy a cagar perfume Pero como comí tacos Y se caca Una duda mía Para ustedes Así que están acá gorditos No tienen frío ¿Cómo nos dijo? Morditos No, no, carnal O sea, pues mira Estoy sudando, güey O sea, para nosotros El clima es perfecto, güey ¿En calor qué onda, rey? En calor O sea, está chido Porque pues Para mi negocio Hay más venta, ¿va? Pero Para andar jalando nosotros Ay, güey Si ando grabando Te fastidias Te cansas más rápido Y la verga Y aquí con el climita Pues no, güey Está más fresco Pero ¿A poco no para ustedes? Por ejemplo Ustedes que traen acá Los pinches outfits bien perros ¿A poco no se ven más perros Los outfits en tiempo de frío? Tú sabes que el mono, el muñeco Se ve más chido Con un suatecito Un chocarrón bélico Acá estilo Ya es fresco este puto, güey Ya lo volvimos Estilo New York Ya trae ira Ya trae ira Frackens y la verga A ver, Brandon, a ver No, no, es que A ver, le voy a caer Son las ligas verdes Pero no, no, si fresa rosa Yo también soy de barrio Yo también me la ando perreando Pero pues ya Ya no me he visto acá Tan tumbadón barrio Como antes, güey No, sí Más acá Ya si te digo yo caramelo Quién sé qué chingados diré Sí, ya no sé qué chingados diré No, también, rey Ya chido, voy a volver Con las camisas que me ponía, rey Porque la gente lo está pidiendo, rey Ya no hay unas líneas, mi compadre Mira, eh Una vueltecita, compadre Para que vea Cuánto cuesta tu afi, hijo de Dios Pregúntale más o menos Cuánto cuesta tu afi, gordo Cuánto cuesta tu afi, gordo Es que le van a decir Que no tengo humildad, rey Algo bien, mi Algo bien No, que viene, güey Pues si, para eso te chingas Imagínate que te topes al Borjas Este se tragó al Borjas Bueno, este es el tracito Lo compramos tú y es mi compa y yo Ahí en En Alacost En Alacost En La Pulga Río Cuatro, quinientos Cada uno Algo bien, mijo Cuatro, quinientos Cada sueter El pantalón Aproximadamente vale el pantalón Cada pantalón vale como Seis mil, diez mil O las va Seis mil Como seis mil Los tenis, otros tres mil Échenle cuentas, échenle cuentas La pelicona, acá La gorrita La gorrita, mil Camisita interior Básica Básica De Zara De Zara Ok La cadenita, doce mil Doce mil perritos Son iguales los dos Ya perdiste la humildad Oye, no, pues la neta Se ven muy bien Y por ejemplo Antes, ¿con cuánto te armabas una otra, cariño? No, con lo mismo de ahora, rey Nomás que por repente Nos hace un gustito Antes, para salir con una morrita ¿Cuánto te gastabas? Una quina ¿Y ahorita? Pues que no salió con nadie Es lo que me enverga Pero, pero, no, pues con lo mismo, rey O sea, como quieras, tú sabes que uno no pierde las raíces De que los taquitos de la esquina Que los durites No creo No creo O sea, pero ahorita no venimos Ahorita la morrita es diferente, rey Ustedes son invitados especiales Y se debe tratar como se merece Y si voy a meter una morrita Pues ustedes están más chichones, ¿verdad? No te notamos a ver lo que te va a dar la morrita, cariño Pero, pues la morrita sale más baratita, rey Porque ya sabes que las acostumbras a cosas caras Y se desestabilizan, mejor A mí me gusta gastarme cuando me cobran Nada, nada, pero sí Sigimos siendo barrio Sigimos siendo humildes, raza Y gracias a la toda raza que me conoce Y que nos apoya Tengo una duda, güey Ahorita estás con Junior y el Patillas Pero antes estabas con Rey ¿Cómo era el otro compadre? No, Rey es él Con R, güey ¿Qué haces con R? ¿Cómo se llama? El otro El pariente No, el otro Es el de huevudo, ¿verdad? Ya no tiene huevos No, te raro Y el otro Fue un frao de verdad Quiso conquistar a Baby Quiso conquistar a Baby Loco con la hernia Eh, carnal Ustedes, bueno No sé si mi compadre Le llegó el coeficiente intelectual A mi compadre El pariente Yo vi que se llevaron la vez pasada Mi compadre el pariente Nunca lo traen con ustedes Nomás fue Conan Que casualidad que llegó el pariente A recibir vergazos Que la ganan a vergazo, ¿verdad? Primero vino a vergués al Conan, güey La neta Sí, sí, sí Sí, ese pinche apesotes que nos puso Vamos a dejar aquí un pedacito el fragmento La neta, sí Pinche Conan Es mamona Chile, o sea Es bañado ¿Qué pasó con esos integrantes de los reyes? De la alianza Antes estábamos Nosotros éramos los reyes de la alianza, raza Ahí pongan una foto Ya saben que nos va mal el chismecito Aquí en la marroniza Éramos los reyes de la alianza Ahorita somos los reyes toys Que viene siendo Pati Bueno, los reyes toys Es Junior y yo nomás Ya se sentía adentro Nadie me quiere No sé por qué Pero me gusta decirle Lero, lero Lero, lero Lero, lero Lero, lero Lero, lero Nosotros ya éramos los reyes de la alianza Antes, rey Hoy día no somos los reyes de la alianza No sé A lo mejor ellos andan grabando ya sus rollos Y pues ahí hubo unos desacuerdos O algo ¿Qué pasó? No, yo quise hacer lo mío, rey O sea, quise hacer lo mío yo solo Y con otros integrantes Pero todo está bien entre ellos y nosotros Este, saludos ¿Le puedes marcar a uno de ellos a ver qué dicen? No tengo su número, güey Yo aquí tengo el del R ¿Le marcamos? Vamos a marcarle Vamos a marcarle ¿Por qué no? No te creas No, 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 no O sea, yo no tengo ningún problema O sea, podemos marcarle y todo Y lo saludamos ¿Sí le hablas? Sí, no, o sea, no le hablo ya Porque ellos traen su cari Y otro me jale Pero no tengo tampoco ningún pedo ¿Vamos a marcarle? ¿Por qué no? Le marcamos Le marcamos A ver qué dices Vamos a ver cuál es su Una videollamada A ver cuál es su versión ¿Cuál es su anécdota? ¿Cuál es su...? Su versión Su versión Yo tengo mi versión Su veldad Sí, sí, verdad No contestaron, manda La verdad Intentamos marcar No contestó A lo mejor aquí el contened Ocupado No sabemos O a lo mejor hay un disgusto La verdad, pues no sé Nada más ellos saben Comenten ahí Los que saben Pero no, no Saludos, saludos Nosotros estamos chidos Aquí donde estoy Yo me siento a gusto Con lo que estoy Con Junior ¿Y patillas? ¿Con Junior? ¿Qué? No sean gachos No, no, no Me respeto también Para el patillón, Rey Porque pues como ya saben Este... ¿A ti te encanta el chisme? A mí también Queremos saber Queremos saber A ver patillas ¿Y por qué ya no estás Con la granja, güey? No, pues acá Aquí era como Muchísima, acá era Agarró su rumbo ¡Traidor! 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 O sea, pues acá ¿Qué? O sea, pues O sea, O sea, O sea, O sea, ¿Tú te saliste O te corrieron? No, yo me salí No le tengas miedo, Lero, güey No, no, me salí como así ¿Tú solo te saliste? Sí, como dice Rey Hubieron ahí unos pedillos Y que nada, pues ¿Qué problemas hubo? ¿Económicos? Sí, económicos ¡Aaah! Yo nomás estaba diciendo De mamón En exclusiva Lero no le he pagado No, 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 no Pero, o sea, No nomás porque se ha subido Ya hay que vosotros No tienen que no saber Chistes de ustedes ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no se canta chistes? ¿Qué quieres saber? Un gado, güey Nosotros no escondemos nada, güey Todos lo hicimos Somos gordos y transparentes Chavita se fue porque no quería jalar Y tenía sus cosas que hacer ¡Huevón! ¿Qué no se canta, baby? ¡Huevón! 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 Te has gustado mucho mi lado Y de que... ¿Quién más? Alex Chapa Alex Chapa, pues también, güey Quería de todo de rapa Un año nosotros nos aventamos De pura inversión En el proyecto de Viva Másho ¿La gente quién nos va a preguntar? ¿Quién es ese? Gorduki ¿Gorduki? ¿Quién? Ah, Gorduki era rapero, güey Quería... ¿Era ropero, güey? Ropero, ah No sé, güey Pero ese güey también se fue Cuando recién llegábamos Solo, güey ¿Quién más? Porque primero era pura inversión, güey Y todos tiran puro pa' acá Es el pedo Yo también así Ya di cuenta que así Son como Toti Ya llegaron Ya encaminados Y ya nomás a cobrar ¡Ah! No se crean No, no No, porque tiene restaurante Y te acopló No, no Mi compadre Toti Tiene más lana Que toda la inversión junta Ya como los cuates Como los cuates Todo de papita De papita, ¿verdad? Mis compas ¿Cuántos no estás hablando? No, se los a los cuates No, la neta A todos nos gusta el chisme Pero sí, es que el primer rey La gente piensa Que porque eres youtuber Haces videos Taz, taz, taz No, no No, no ¿Qué? Ustedes ganan las ferias 4,500 Pero quieres yo la compres No, pero pues No, pero esta no me la compré yo 6,000 bolas Pero quiero aclarar algo Esto me lo logró Nuestro hermano Colaboración Dijo Quiero que se vea bien el video Sobres Ándale, pues le están invirtiendo A su imagen Para mostrarle algo chido a la banda Exactamente Es lo que mucha raza no lo ve Para que nos miren bien Y todo Claro Y sí, lo que me gusta Dicen porque se salieron Yo también así pienso Lo mismo de De adhesivas De otras gentes Que se salen porque Pues no ven ferias Es que esto Nosotros Por ejemplo Nosotros Fue más de un año De pura inversión En la inversión De Big Fashion Pura inversión De todo O sea, estoy hablando de todos Y fue Sacrificar también tiempo Con la familia Y con mi trabajo Claro Y ahorita bien día Pues yo mi trabajo Ya lo dejé a un lado Me dedico 100% a esto Pero cosas que otras personas No quisieron hacer No se quisieron arriesgar Esto es lo que le Claro, no se quisieron arriesgar Lo acabas de decir tú Sacrificaste tiempo Con tu familia Es para los aventados Compañe Dijo Juan Escutia Y cierto lo que acaba de decir Este vato Yo sacrifiqué tiempo Con mi familia A lo mejor No pudo estar con su esposa O morra Novia No sé Porque tenía un compromiso Tenía una obligación Claro Es lo que yo también aquí Mucha raza no entiende De que De que Hay que arriesgar cosas Es un jale Es un jale Pero que a lo mejor ahorita No te da frutos al principio Pero ya más adelante Carlos Nosotros nos tardamos dos años Sin recibir Un solo peso de esto Y bueno Y cuando recibes Tampoco es como que Ay wey Te vuelves loco Pero pues ahí ahorrando Wey Te deja Y obviamente es algo que disfrutamos Lo hacemos porque Nos gusta Y pues bueno Nos divertimos ganando A huevo Y aparte Hacemos esto que nos gusta Nos gusta contar con ustedes Nos gusta hacer contenido Para ustedes raza Porque no crean que Ahorita pues todos Quisiéramos estar en la casa Como A huevo Como te ha cambiado Como les ha cambiado A los dos la vida Carnal Bueno a los tres A mi Pues si me ha cambiado Mucho aspecto Porque pues yo era bien Callejero Vino Viero Y todo el pedo Me decían Juan Camanera Y en la alianza Y pero ahorita Pues yo ahorita No solo con nenas Y todo Porque como dices tú ¿Cuántos brincos te echabas diarios? No pues antes salía Cada semanita ¿Cuántos brincos? Te la regresé ¿Cuántos brincos diarios? No pues yo no me metí Tres va Tres Tres con una nena Pero Terminé bien Al oído del culo Pero antes si salía Antes si salía Cada que tenía Unas tres veces por semana Y ahorita no salgo Eres peleonero Cagabas el palo Era con Cagastiana Y por eso ya no iba En la alianza Saludo a todas las razas De la alianza Ya no iba en la alianza Tracas Tres con problemas Tras, tras Y era cagón Era buscapleitos Era buscapleitos Y no me aguantaba Chile Me hacían algo Y luego O sea Chile no está chido Me jodó Y a su mamá Que Eh ma Te está peleando Chile no Y ve y dile a tu carnal Que te hagas un parro Si tú andas de cagón Aguanta la vera Y es lo que yo no tenía Por eso mejor me dejé de tener Hermano Y dice Por eso no No Pero No Pero Nada Antes si era bien callejero Ahorita igual Pero para grabar No Ahorita soy bien callejero Exactamente Y hacer contenido Para la raza A huevo ¿Tú carnal? O sea Chile más chido Cambiaba porque Al Chile yo ni salía antes Nomás Una chaqueta Nomás conocía a la Manuela Y ahorita dice No lo he olvidado Pa' que la de Y no le No carnal Tienes poquito la verdad En redes Como cuánto más o menos De tiempo Como tres meses Y el Chile Muchas gracias a toda la raza Que me está apoyando Ya somos Ya más para los 40 En Instagram Vas muy bien La verdad vas muy bien carnal Y yo sé que Poco a poco Te vas a ir soltando más Y vas a ir aprendiendo Y todo este rollo Es base de De pura constancia Mi compadre Él ya se suelta y todo Pero pues la boca No le funciona Con lo que el cerebro Se va No te creas carnal Ya voy Ah pero el Patillas es Es un icono en Monterrey Es un viejo lobo de mar Este güey Claro Así como lo ven chiquito Y su chingada Más lo que quieras Pero este güey Ya tiene un chingo Salió en televisión En multimedia El mentado Bull Terry El Bull Terry Eh los que aplaudan Los kiwis A ver No Ya lo Hey Pedrano Tú puedes parar de manos Y así va Ah Que se pare No se puede No se puede Con ustedes directamente Desde la granja No No Desde los reyes toys Él es Es Bull Terry Patillas Pero bueno carnal Vamos a seguir ya Ya nos tenemos que ir Vamos a ir al shopping Allá a la tienda Pero bueno Antes de despedirnos De mis compadres De sus redes sociales Los reyes toys En youtube En tiktok Y todas las plataformas Digitales Tras drag Excelente Y la personal La personal Pues el Brandon Ray JTR Y el mejor reyes oficial Rosa Por acá Ven y me sigan En youtube Patillas oficial Y en instagram Patillas oficial Nos vemos carnalitos Muchas gracias por todo Eh Los hablan Da un beso papi Chuchu Que onda gordito Donde andamos En la tienda paradise Es la primera vez Que iba a entrar A una tienda de estas Yo también Desconozco Todavía muy bien Este Si venden Algo así Que contenga Cal... ¿Cómo se te dice? No Yo creo que es puro CBD ¿No gordito? Según yo No sé Ahorita preguntamos ¿Sabes qué show? Pero pues mira Si venden todos Para que te armes Un buen labio De broccoli ¿verdad? Si venden de todo Ahí sabanitas Este O sea de todo Te venden todo Oye está bien chido carnal Este Mira este Es como que la hoja Ajá Y ahí te Ahí echas la Mary Jane Ok Con este le puchas Y queda un chico Pero de una hoja Oye pues está chido Esto para mi compara El yogui ¿verdad? Si no Pinche yogui nos va a agradecer Siempre toda la vida Este video va a ser El favorito de yogui En la marraniza Gordo Esta me gusta Esta bien perra Está bien bonita Está chido Tiene algo que contenga Así que Algo así Que es lo que vende Aquí la marca El paradiso Vendemos Lo que son Todos los artículos O accesorios Para Tabaco Este Menos la materia prima Ok El único derivado Del cáñamo Que vendemos Son los goteros O comestibles De CBD Así como CBD De manera tópica Como cremas Para dolores También manejamos Carne seca Con CBD Café con CBD CBD para mascotas O sea Para crear una mascota Por ejemplo Si mi gato Es muy hiperactivo Y todo ese rollo Exactamente Incluso para Perros O también Que le dan Convulsiones También les ayuda mucho Oiga ¿Y a poco el cafecito Se te pone bien high? No Al contrario Lo que hace es que La cafeína Te puede llegar a causar Ansiedad O taquicardias Y lo que hace El CBD Es evitar eso Sin quitarle el efecto De que estés despierto Y alerta Ándale ¿Y la carnita seca? La carne seca Está infusionada Con CBD Ahí más que nada Lo que hace O tienes De CBD Son los beneficios Adicionales Que estés Tanto relajado Y el CBD También Pues te ayuda En muchas Neuropatías Ajá Fíjense que Mi jefa Cuando se quebró El tobillo Le recomendaron Gotas de CBD Para que le pegara El hueso Porque tiene osteoporosis ¿Es la del hueso Estaba gordo? Sí gordo Entonces Le recomendaron Una gotita diaria Para que el hueso Le pegara más O sea Es clínica También ¿Verdad? Sí Médica Es terapéutica Y por ejemplo En todos los parades Manejamos una cabina Una cabina Y le puedes comentar Tus dudas O comentar Tu establecimiento Al médico Y el médico Ya te sugiere Un CBD Acorde a tus necesidades Oye mira Y la primera sesión Es completamente gratis Es algo que yo no sabía Que aquí En los establecimientos De parades Hay una cabina Que puedes hacer Todo eso Sí carnal Aquí entras Te sientas Y haces la consulta Entonces ¿De qué horario Se puede manejar? En el mismo horario De la tienda De lunes a domingo Ok Las únicas ocasiones En que el médico No está disponible Son los días festivos Pero fuera de ahí No es necesario Separar cita Simplemente Está libre de la cabina Se checa el médico Disponible Y ya puedes tener Tu consulta Excelente Muy bien gordito No oye pues Información que cura Qué chido Es la neta que sí Tú sabes gordito Que nuestro tipo de público Hay mucha raza Hay mucha gente Pues que crecieron Con otro Crecimos Me cuento Con un tabú Sobre esto Pero pues la neta Es que ha cambiado Mucho el tiempo O sea Los tiempos son otros Y le vas entendiendo Un poquito Yo le pido un poquito A la banda Que abran un poquito Su mente Sí Que no sean tan cerrados Que no sean tan cerrados Y que le dan un poquito Referente a los beneficios Sí Porque el tiempo No nada más Es para ponernos alegres El tiempo Usado con responsabilidad Puede ser muy benéfico Para muchos padecimientos Obviamente usado Con responsabilidad Y mérito Sí, sí, sí No pues qué chido Y que hay este tipo De tiendas Ya he visto Que son demasiados Más o menos Como cuántas hay en México Ya A nivel nacional Anda alrededor De las 200 tiendas No estoy En plan de seguridad Pero andamos alrededor De 200 De 200 tiendas No, pues la neta Es que está bien chido Que se esté abriendo Todo esto Está bien chido Está todo bien bonito Y lo que me Acá Esto es la cabina Sí, la neta Es que está chido Que puede ser la Viva Yamato Con tu doctor Y que te diga Qué te recomienda Pues bueno gordito Nos hacemos algunas compritas Para llevarle algo A mi compadre El yogui Sí, el huevo ¿Verdad? Pues bueno Vamos a cortar Oye, es que Nos agarró Un pinche tráfico Allí en esa avenida Está el tráfico Bien gacho Sí, ¿cómo se llama esa avenida? Puerta del Sol No sé Puerta del Sol Esa pinche avenida Que vienes de acá Como de Santa Catarina Para acá Para este lado La neta es que Estaba bien llenota Y hombre Este yo Me dormía 3 segundos Y luego me despertaba 3 segundos Y me despertaba Hombre este güey Venía dormido bien sabroso Nos aventamos como una hora Más o menos de camino Una hora güey Cuando son 15 minutos De ahí aquí Sí, la neta es que Veníamos a vuelta de ruedas Se ha puesto el tráfico Bien gachote Pero pues la neta Nos la pasamos bien Banda Este hicimos este video Con mucho gusto Y pues fue un poquito Ahí de más o menos Capiroteado Capiroteado Sí, este Pues aprendimos un poquito Ya lo último De lo de La venta De lo que tiene Paradas Y tenía muchas ganas De entrar a una tienda Así a A viborear A ver qué era lo que vendían Y pues está chido Está chido Todo lo que manejan Ahí para que Pues echen un volteón Y vean Por ustedes mismos ¿Verdad? Si son marihuelas Les agradecemos que hayan llegado Hasta el final De este video No se olviden De darle like De compartir De suscribirse Y de activar la campanita Este Tenemos mucho sueño En este video Así es que pues bueno Bandita Fue algo corto Algo sabroso Este Chamos chismecito Rico Chismecito Chismecito Fue más chisme que nada Es chisme Y es madreada Para que no se tomen Las cosas en serio La neta es que Todos los creadores Somos Todos los creadores De contenido Aquí de Monterrey Bueno Entre Al menos la granja Patillas Los reyes Nosotros Somos compas Nos llevamos bien Nos tiramos carro Obviamente entre todo Hay Este De repente Hay desacuerdos Y cosas Pero al final De cuentas Siempre Somos compas Nos queremos Y pues esperemos Tenemos fe De que todo se va a solucionar Ay Yo se me compré El güey La Esta de Paradise Me compré unos Que sacó Natanael Cano Cabrón Paradise Natanael Cano Este Desconozco Es sin Nicotinas Ineditivas 0.3 Ok Este Pero bueno Para menos con la duda De que como son Va Que este Que el otro Tienen 0.3 De Si Entonces vamos a ver Aquí como es Ok A ver A ver Ah Negros Loco Tan chidos Pues no podemos mostrar No podemos mostrar En youtube Pero bueno Nada más para que vean La caja Si Bueno ¿Traes encendedor? Si traigo ¿Estos son legales gordito? Si Estos son completamente legales O sea no es Es la hoja De la Como quien dice La hoja no es fruto Como quien dice Muy bien Muy bien Este pero si huele un chingo Abre la caja Y si huele mucho Si vean lo que fuma Yogi A los testes De la abuelita Yogi Huele bien machino Si Huele bien macizo Ay vejillo Puro pinche corriero Tumbado ahí con el nata Si señor Tan bueno sabe No sabe Obviamente no trae Pero Pero imagínate Que te pongas bien pendejo Imagínate que te fuera un policía Ahorita si me paran Me van a rebasculiar todo Explícaselo Un chota Si Si No te va a tumbar Ya weo Me siento Yogi O este Bob Marley O slipdad con esta madre Pues ver en los tres juntos Pero no te calas Está chido Está bueno Está mejor que un tapón Si la neta Pero bueno Esto no lo hagan ustedes Nomás lo hicimos para Fines recreativos Lo vean Este Se les quite la duda De como es Este No lo hagan Se ven que el bebé Y el angelito Los sanos los aman Los dejamos Aquí tiene campanita Piquen feliz Piquen contentos Pero nunca nunca Terminen adentro Chau chau Agua ¿ Más Intermediato Te 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 ¡Gracias!